Hola soy tu madre tú no me puedes entender pero hay una parte de tu cerebro que situé le hablo a esa parte de tu cerebro bienvenida a la vida en el planeta tierra despierto por las mañanas y digo ¿qué haría Ana Bisset? y es que Ana Bisset ni siquiera soy yo, es algo que yo he creado, algo que me he inventado un monstruo que me he inventado y que tengo que alimentar un monstruo que se alimenta de halagos y de controversia y eso eso es agotador y aburrido por partes iguales y es que soy muy inteligente como para estar tan agotada y aburrida o sea, me gustan realmente mucho las patillas y las tuyas me estoy excitando un poco ¿qué? me estoy excitando realmente mucho con tus patillas perdona que sea tan directa pero ¿te importa si te las llamo? y no es por ponerme en plan quejica pero sobre qué coño voy a escribir si lo único que hago es buscarme en google fumar porros y masturbarme como cepillo de dientes eléctrico y regalarte girasoles y pedirte que te cases conmigo y que me digas que no otra vez pero siempre fue en serio desde la primera vez y deambular por la ciudad pensando que sin ti ya está vacío y pensar que me estoy perdiendo a mí misma y saber que contigo estoy asado y decirte de mí misma lo peor e intentar darte lo mejor porque tú lo mereces ¿qué tal? ¿bien? bien, un poco nerviosa ¿un nerviosa? sí no sé lo que estoy haciendo no te preocupes que yo tampoco sé muy bien lo que estamos haciendo ¿y nosotros? nos tenemos que ir este es el día que mejor me he pasado el 17 meses un poco nervioso y no sé si me quedó que me quedé sin duda y no sé si me quedé 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 Gracias por ver el video.